Nuestra tienda virtual está en Ferroviarios, José Vaquíjano, José Vaquíjano, que ahorita Mato de turno, no sé, por ahí, es aeroesterio, dale, dale, vamos, lo quieras, Pancho Tienes ganas de gritar, siento ganas de gritar, ya no te conozco más, ya no te soporto más Me vas a obligar, me vas a obligar ¡Me vas a obligar! ¡Me vas a obligar! ¡Te vas a evitar! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Esta canción es inspirada en Molotov. Gracias. ¿La que viene? ¿La que viene? ¿La que viene? A ver, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Quién es Piltrapa? Nada, nada, nada. ¿No se acuerdan? Murió. Muy viejo. Vamos. Muy bien. Chichalón. 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 Con mis amigos me divertiré Me voy a ir a cuchar Mucha calor me voy a escuchar Toda la noche hasta que explote Hasta que explote con mis amigos La paso muy bien, paso bien Me voy a ir a cuchar Mucha calor me voy a escuchar Toda la noche Toda la noche Con mis amigos la completaré Como trairá a cuchar Chácalo, me meto pero cal Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Todo esto Se pasa el tiempo Se me pasa un tiempo Tengo que buscarte la vida Cojando el poder ¡Sácalo! 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 ¡No me hagas! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Gracias, carajo, gracias, gracias a todos, en serio, gracias, 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 gracias a Loico, gracias a Claudio, gracias a Cintasar, en los bichos, a Susana, a todos, carajo, gracias.